7.46 de la mañana les contamos ahora que esta madrugada con gran asistencia de público fue estrenada la tercera y última entrega de la película Batman. A pesar de que su estreno cobró 12 muertos en Estados Unidos, los fanáticos de Batman en nuestro país no tuvieron ningún temor en asistir a los cines para ver la tercera entrega de Batman, El Caballero de la Noche. Lo de la masacre de Estados Unidos es un paralelo. Acá la gente que verdaderamente es amante del cine y sobre todo de la historia de Batman tenía que estar acá, sin importar lo que haya sucedido, sin desmerecer lo que ocurrió en Estados Unidos. Nadie puede entrar de esa manera y matar gente. Había mucha gente que murió salvando a sus enamoradas, salvando a su familia, pero son cosas que llegan a pasar en un país donde las armas son tan fáciles de conseguir. Incluso algunos fanáticos mostraron sus mejores disfraces, como el de este joven que no dudó en retratar al villano de la saga. Es una vergüenza que yo no esté en la pella. Sin embargo, se tomaron algunas medidas de seguridad. En algunos casos, se les pidió a los asistentes dejar sus mochilas. ¿Has dicho que tienes que dejar tu mochila ahí? Sí, sí, me han dicho que tengo que dejar mi mochila ahí, porque... Bueno, pero está bien, es seguridad, ¿no? Las funciones se dieron con total normalidad y los fanáticos así lo demostraron. Fijos Entonces... ¡Gracias!